Queda todo el mundo motivado desde el primer semifinal de la noche. Se decide el primer finalista. A mi izquierda está Zeta Kila, a mi derecha está Yoika. Tres minutos, ocho por ocho en un boom-bap. ¿Quién empieza? Ok, empieza Kila. La temática es un refrán y en este caso es Más vale pájaro en mano, ok. Lo tenemos Kevin. Originalidad, recuerda que los temas de originalidad. Motívense, préndanlo, préndanlo, préndanlo. ¡Venga Kila, venga 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 Kila. Ok, a partirse de la madre. Yoika en semifinales, ahí va. Tres, dos, uno, préndero. Más vale pájaro en mano, que siento volando. Y a este pájaro nunca se escapa el verso improvisado. Date cuenta hijo de perra, en la rima este rapper el Kila te destierra. No supe qué decir, pero si tengo de qué hablar. Por eso voy a predecir que hoy te marcaré el final. Te gana hijo de puta con la rima, mil pájaros en mano, uno. Yo soy Paul, hoy vengo a darte la vida. Ey, pero mira, más vale pájaro en mano, que nueve meses después tú vas a estar esperando. A ver si ya va a ser tuyo, pero si no después, ese no solo te llena de orgullo. Bueno, carnal, te lo explico, así cada pájaro se te va a ir del nido. Aquí ya te cierro el pico, porque de este evento yo te salgo, niño. No me importa que este rapero hoy venga con su manada, que se siente un pajarito y venga con toda la parvada. Date cuenta, ese rapero te gana el instrumental, volarás con todos tus pájaros mi daño colateral. Con una bala para todos, este rapero es mi bala, siempre te pegará con el codo. No sé si entiendes loco, yo acomodo a mis modos. Mil pájaros en mano, pero hoy gana el dragón de cómodo. Tu gana el dragón de cómodo, aquí te cómodo, mira como ahorita yo tengo que tomo. Ya te tomo el pájaro, ahorita le tiro y ya se desplomo. Pero bueno, te lo digo, carnal, tú eres como un ave mortal. Pero no, Fénix, porque sabes muy bien que ahorita mismo el terreno se te va. Date cuenta, el terreno se ve bajo y ya regresa, porque sabe lo que el fila siempre pone en la mesa. Date cuenta, loco, gana en el verso improvisado, tú eres miles de pájaros, pero todos están enjaulados. Qué destreza, ¿verdad? Lo que te digo dentro de esta jodida instrumental. Eres un pájaro y no tienes libertad, y la jaula es de oro y no tienes comodidad. Aquí ya yo lo hago sin trabajo, tengo miles de pájaros, creo que se llaman sin sajo. A ver si ya pegas el rinquito, tiro el silbido y aquí te derrito. Porque bueno, voy a levantar los tres dedos, porque sabes muy bien que no te lo tengo. A ver si ya te trae la parvada, camarada, mira como ya, aquí ya te calma. Date cuenta, loco, hoy mis tenis los colgo en el cable y no me gana ese rapero que me suena muy pedante. Me habla de sin sajo, yo sin sajo. Date cuenta, hermano, no sin sajo, estos son juegos del hambre. ¿A verdad? ¿No te sabías esa de creatividad? Serquila se pone a manipular la instrumental. Mis pájaros, hermano, pero solo uno tengo y es el premio que me da la autoridad. La autoridad, pero bueno, no la tiene. Mira como este rapero ahorita mismo se mantiene, ya te hiere. Porque sabes muy bien que tú no quieres ganar, pero solamente poco te mantienes. Quieres hablar de pájaro, hermano, pero mira como ahorita mismo ya te gano. Porque la escopeta te tira cuando un pájaro a mí me tira. Date cuenta, el rapper te manda pa' la banca. Hagas lo que hagas, el kill enseguida se delata como el mejor en la rima improvisada. Mi pájaro es hermano, pero hoy yo soy un águila blanca. Pues yo digo y veo a mis metros y estos raperos no completos no me dan nada. Vuelvo a la primera, te dejo borra cerrada. No necesito el refrán pa' educarte a ti, mi padre. ¡Última! Pero bueno, aquí ya vas a quedar. Tú eres el águila blanca, yo el parado, el nopal. A ti ya vengo a representar a México con orgullo en la rima. Ya la vengo a protestar. Pero bueno, carnal, ¿desde cuándo la escopeta va a manejar? Todo esto te lo digo, carnal, ¿desde cuándo el pájaro le tira en la escopeta? Tiempo, tiempo, un fuerte aplauso. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora sí viene la sangre, viene la sangre. Dos minutos, cuatro por cuatro, completamente libre. En un pumbam, lo tenemos, Kevin. Empezamos contigo, Yoyca, tú terminaste. Seguimos contigo, terminamos contigo. Queda todo el mundo motivado, se define el primer finalista. Todo el mundo, vamos a dar entrada, ¿qué onda? Ok, ok, todo el mundo, vamos a motivar, nos vamos a motivar. ¿Están cansados o qué? Ya casi empezamos, ya terminamos, perdón. Tres, dos, uno, préndelo. ¿Qué pasa? Que ya llegó el Kila, mira como este rapero ahorita mismo. ¿Qué es si se motiva? Ya te culmina, te domina. Pero mira como ahorita te quito el efecto, la dopamina. Yo camina con mi rima, el Kila predomina en la cima. Nadie se imagina como el rapper lima. Te gano como quiero y te gano a ti, tío. Es el Yonca y arriba, Yoyca, y este al vacío. Yoyca, te tiro cara, mira como ahorita te tiro la rafagada. El Kila de pila tras pila, mira como este rapero tu flow te gira. Date cuenta, loco, date cuenta que en la improvisación el Kila te tras pila, pues estás en Barber Shop. Hoy te gano como quiero dentro de este fast man, soy el Barber Shopista que... Depilo así, ¿qué? Ey, pero yo, bro, hago más con esto y el máster, ¿qué? No te entendí, bro, pero bueno, tú estás en Masterfuls, así que yo gano en esta puta improvisación. O si tú no hables de maestro y tampoco de el máster, que yo soy el más completo cuando viene dentro el surfer. Tienes tus anteojos, pero neta que no creo que por más que tú le pegues no te noto en aumento. No me notas en aumento, pero ni tanto violento, porque sabes que con mi rima yo no, 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 miento. Te dice que tengo leves y con esto ni veo todo tu puto talento. Date cuenta que le gano al perro, no me gana este tonto, tengo el freestyle, yo lo entierro. Date cuenta, loco, loco, este rapper no me gana, hoy lo mando en la combi, si quieres le gano al tonto, hasta bailando tectónic. Pero bueno, aquí yo ya te entierro, te mando para el cerro y sin usar sin cerro, porque ya a ti te he ganado. Y ahorita mismo pasarte, haces parte de mi ganado. Por cierre a los hijos, loco, yo no soy de tu ganado y no me hables de cerro, neta, te traigo bien atravesado. No sé si entiendes, loco, te gano, aquí te margo la taúd y hoy terminarás en el cerro de la cruz. Tiempo, tiempo, un fuerte aplauso, fuerte aplauso para vosotros. Conocemos, conocemos al primer finalista, primer finalista de la noche. Pues señalando al ganador a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Kila, un fuerte aplauso para Yoica.